hola hola soy nusita tu profesora de holandés desde la república dominicana de la academia de holandés rd y me encanta enseñarte cada semana algo nuevo holandés algo de gramática o algo de la cultura como hoy en mi blog la vida en holanda vamos a tratar algo interesante sobre los carros porque vamos a tratar el a pk de ojo me la periódica curing eso es como una inspección anual para los carros y eso es muy muy importante porque si tú compras un carro en holanda después en equitiempo tú tienes que mandar a revisarlo bueno yo vivo aquí en república dominicana yo pienso ay mi madre aquí sería muy bueno si existe una cosa así porque aquí conduce con de todo pero en holanda eso no es así por supuesto entonces la organización el instituto mejor dicho que está encargada de esto se llama de rd ley de reichsdienst van a ver ver que ellos se encargan de esas inspecciones y cuando tú tienes que mandar a inspectar tu carro depende del tipo de combustible y también de los años que tiene tu carro por ejemplo ok vamos a chequear cómo es por ejemplo carros que tienen gasolina o carros eléctricos la primera vez que tú tienes que mandar a chequear tu carro veces después cuatro años y después de esto es cada dos años y después de ocho años es cada año ok eso es entonces para carros que conducen en gasolina y carros eléctricos si tú tienes un carro que conduce con diesel o gas la primera vez es después de tres años y después de esto es cada año y carros que tienen más que 30 años solamente cada dos años y carros que tienen más que 50 años no tiene la obligación de la inspección increíble entonces tú compras un carro nuevo y después de ahí comienzan a contar si tú compras un carro segunda mano tú sabes de cuál año es tu carro entonces ya quizás tú compras un carro segunda mano de una vez más tú tienes que mandar a chequearlo ok toma en cuenta que el rdb está súper estricto con eso y si tú no cumplas esas inspecciones este apk te dan una multa de 149 euros y créeme ellas te agarran de una vez ok importante que tú tienes que hacer tu apk en un garaje con una licencia que tiene una licencia que tiene una licencia de la rdb de de reichsdienst van het wegverkehr muy importante y el técnico que hace tu control se llama de currmeister ok de currmeister y tú puedes dos meses ya en antemano que te toca tu cita puedes hacerlo ya y claro ellos también te van a avisar es seis semanas antes que toca tu fecha y tú vas a tener una carta también entonces no hay duda no hay excusa el currmeister el inspector va a chequear tu caro por completo a ver si tu caro cumple con todos los requisitos de la seguridad y ambientales y aquí te tengo una lista de cosas que ellos van a chequear entonces es muy importante mis hijos que entonces cumplen con su carrito en holanda y con dios mediante y república dominicana también van a tener un sistema así porque también se trata de seguridad y espero que te haya gustado mi blog la vida en holanda hoy y si tú tienes sugerencias o cositas que te gustaría que yo trato me deja saber ok y nos vemos muy pronto